Con el auspicio del nuevo central mayorista de Talca, un socio para tu negocio y Loca Boca, el nuevo Restobar a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión. Revisamos de inmediato lo más importante ocurrido este lunes y que usted puede leer, por supuesto, en detalle este día martes a través de Diario Centro. Estas imágenes demuestran cómo quedó Liceo Carlos Condel de Talca tras la toma de un grupo de alumnos. Los estudiantes se comprometieron a pagar los destrozos. El avalúo de los daños supera los 3 millones de pesos. Además, se perdieron varios equipos computacionales. En tanto, dirigentes de los liceos Marta Onozo Espejo y Abate Molina indicaron que la toma continuará hasta que las autoridades resuelvan sus petitorios internos. Brigadistas de CONAF Maule ya se capacitan en el recientemente llegado helicóptero institucional. Tiene capacidad para transportar 10 personas, además del piloto y copiloto, así como también puede lanzar 1.500 litros de agua por cada pasada sobre los incendios forestales. CONAF Maule ha enfrentado 103 incendios este año, cifra inferior en un 16% a la temporada anterior. La región del Maule mejoró en el gasto pero quedó con menos presupuesto. Esto saltó del último lugar al puesto 12 a nivel nacional, tras una ejecución del 82,7% de los recursos. Durante el mes de noviembre se logró ejecutar cerca de 6.500 millones de pesos, especialmente en programas de conservación de vías, de defensas fluviales, además de los pagos por la adquisición de maquinaria para el Paso Pehuenche. Se iniciaron los trabajos para reparar los hundimientos de calle 12 Norte. Los arreglos solucionarán un tramo de la arteria y, según los vecinos, la falta de compactación del terreno que generó los hundimientos es en toda la cuadra. En 100 pesos aumentarán los peajes de las concesionarias de la Ruta 5 desde el 1 de enero. Automóviles deberán pagar 2.200 pesos, mientras que buses y camiones tendrán que cancelar 200 y 400 pesos más, respectivamente. La magia del viejito pascuero ya inunda las calles de Talca. Tres particulares asistentes de Santa Claus que lo ayudan cada año, contaron su visión de esta fiesta y qué es lo que buscan transmitir a los niños. Léalo, por supuesto, en Diario El Centro. Talca estará nublado, variando a despejado. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 24. Nos despedimos y les recordamos que este día martes, a través de Diario El Centro, tenemos nuestro suplemento Salud y Belleza. Con el auspicio del nuevo Central Mayorista de Talca, un socio para tu negocio, y Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Noticias en Centro Televisión.